Dios me lo bendiga, mis amados hermanos y amigos, le habla el Pastor W. Mateo. Estoy haciendo este videíto para dar a conocer la cabina de radio La Celestial FM 106.5 para mirar los equipos y la mesa de trabajo de los programadores. Aquí podemos ver que esta es la mesa, la mesa de trabajo de los programadores. Cuando nosotros venimos por acá, podemos ver un micrófono, otro micrófono acá, otro micrófono, tres, cuatro, cinco, cinco micrófonos, más el micrófono del locutor principal, son seis micrófonos. Aquí vemos las sillas donde se sientan los programadores para hacer su programa. No sé si han notado, pero hay monitores acá que le quedan al frente a los programadores. Estos monitores son para que ellos mismos se miren cuando están transmitiendo en vivo a través de las redes sociales, por Facebook y también por YouTube. Los que están sentados de este lado también se pueden ver de frente en los monitores la programación que ellos mismos están haciendo y que está saliendo a través de Facebook Live y también a través de YouTube. Vamos a conocer entonces la mixer de los micrófonos y también la consola de las radios que conecta a aquella mixer de los micrófonos y que pasa por esta consola y luego va directamente el sonido cuando entra a esta consola, sale y la manda a este aparato que está acá. Este es el sistema de alerta. Cuando hay alguna situación de emergencia, el Estado de una vez lanza el sistema de alerta y corta la programación en vivo y solo se escucha el sistema de alerta o la alerta que ellos están mandando. Aquí vemos también que hay, pues para filtrar el sonido, este equipo, también este es el de los audífonos, el equipo de los audífonos. Tenemos aquí el teléfono, verdad, que también sale al aire y podemos ver aquí en este lado, verdad, cómo está conectado todo esto. Es un poco complejo, pero todo el sonido, mire, todo el sonido viene a esta cajita, esta cajita que está aquí. Esta cajita se llama Barix, es un streaming. Esta cajita manda todo el audio a la antena, donde hay otra cajita de esta en la antena que recibe todo el audio y al recibirla por internet la envía directamente afuera, al aire, para que la gente la escuche en la radio de su casa y en la radio también de su carro, en cualquier radio. Entonces aquí vemos que en la cabina principal, aquí en lo que llamamos la consola, este es el botón de los monitores, usted sube y baja. Esto se escucha aquí adentro. Esto es un audio de aquí adentro. Cuando abrimos los micrófonos, que se abren en este botón que está aquí, todo lo que es audio adentro se mudece para escuchar nada más lo que vamos a transmitir. Por aquí viene y entra el sonido de la música y de todo lo que entra a la computadora. Esta es la computadora y ahí tiene el programa que se llama Zara Radio. Entonces con ese programita es que programamos toda la programación y sale al aire las 24 horas. ¿Qué otra cosa le podemos hablar? Aquí está el micrófono de la cabina principal, el micrófono número uno que utiliza el locutor que está de turno. Aquí podemos ver también el sign que identifica las radios. Primera radio FM comunitaria cristiana en español de Carolina del Norte. Ya estamos en el aire en vivo. Esta es la información. Ahí está el sign. Y allá vemos un tele, que ese tele se ve al aire por las cámaras. Todo lo que se transmite se pasa por allá para que esta cámara que está acá la capte. Esa camarita y también aquella que está allá. Esas dos camaritas. Y sale a través de Facebook y también a través de YouTube. De manera que esta es la cabina de Radio La Celestial FM 106.5. Aquí tenemos la licencia de la FCC, la autorización para poder transmitir legalmente a través de esa frecuencia. 106.5 FM 106.5 FM, la radio cristiana oficial del Triángulo. ¿Qué otra cosa tenemos que mostrar? Bueno, ya esos son los equipos. Esto es lo principal, ¿verdad? Allá atrás, el fondo, para que los programadores se sientan en confort en este lugar y se sientan en un ambiente familiar, como debe ser cristiano. Esta es su cabina, señores. Esta es su cabina. Fue un placer para mí mostrarles la cabina principal o máster de radio La Celestial FM 106.5. Muchas gracias. Aquí los esperamos. Le invitamos a escuchar La Celestial FM 106.5 FM. Y hasta aquí la presentación oficial de la cabina de radio La Celestial FM 106.5. Su hermano y amigo Pastor W. Mateo. Le invito a escuchar La Celestial FM 106.5. Bye. Bendiciones.